1, 2, 3, 4 Hola mis amores, ¿cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas todos y todas a un nuevo videito más aquí en su canal Lisset Hogar 504 Es un gran privilegio y un honor tenerles por aquí Para los que son nuevos, pues bienvenidos, bienvenido Les invito para que vean hasta el final del video Si es de su agrado, pues les invito para que se suscriban Y puedan ver y disfrutar de todo el contenido que tiene este bonito canal Y pues para los que me siguen video tras video Pues muchísimas gracias por todo su apoyo Muchísimas, muchísimas gracias por cada comentario, cada like Muchísimas, muchísimas gracias Así que en el video de hoy, chicas y chicos, pues vamos a comenzar Miren, más que todo les quiero mostrar cómo aquí en Honduras lavamos los trastes Así estilo hondureño, estilo catracho En el lavandero, en el lavadero No sé cómo le digan ustedes aquí en, allá en sus países Aquí en Honduras nosotros les decimos lavandero Que es aquí donde se lava la ropa a mano Aquí en Honduras les decimos pilas Aquí en el lavandero de la pila Pues me puse a lavar estos trastes Porque mi lavatrastro de la cocina todavía sigue malo No lo he intentado repararlo con mi esposo Pero pues no, no, no pudimos Así que esta es la rutina de lavado de trastes Voy a estar también limpiando un poco la cocina Y pues espero que me acompañen, mis chicas Hasta el final del videíto Que me regalen como siempre ese hermoso like Y pues a ver este video desde ya ¡Suscríbete al canal! 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 y pues aprovechando que ya tengo aquí el pie con el teléfono y estoy grabando pues le voy a mostrar como le he hecho una limpiadita aquí a la cocina que no está muy sucia chicas solamente voy a estar limpiando la estufa y voy a estar limpiando la superficie aquí de los mesones un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y me despido, solamente le estuve cambiando la bolsa al basurero, aquí al depósito de basura porque ya estaba bastante lleno. Y con esto concluyo el videito del día de hoy. Muchísimas, muchísimas gracias por haberme acompañado en este corto videito. Solamente les quería mostrar la rutina de lavado de trastes, cómo se lavan los trastes aquí en Honduras y pues un poco de la limpieza de mantenimiento de aquí de mi cocina. Así que muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias y nos vemos en un próximo videito si así Dios nos lo permite.